Música Que onda youtuber, los saluda su amigo Chahidrian y en esta ocasión les voy a presentar mis nuevos tenis que he comprado para usar este 2014 como sabrán yo juego mucho fútbol, fútbol sóccer, fútbol rápido, fútbol 7, de todo porque en unos equipos me pagan y en algunos otros me dan tenis o algo así en este caso el señor donde juego los sábados me compró estos tenis que exactamente no sé cuál es el modelo pero ahorita les mencionaré aquí tengo la caja ok, vamos a ver, son los Adidas Predito LZ y lo demás es la suela que traen o sea que es esta suela que es como que para jugar en fútbol llanero o así ambientes más hostiles como sabrán yo siempre he usado Adidas hasta para jugar fútbol rápido como aquí lo ven que también estos me los dieron como sabrán la marca Adidas es una muy buena marca hasta para zapatos de vestir lo que uso es Adidas son un poco caros todos estos tenis que tengo pues andan alrededor de mil para arriba mil pesos mexicanos para arriba y lo recomiendo mucho en este caso mira, con esto llevo un año que son los F50 de Messi y la verdad hasta todavía tienen tacos siguen intactos, no están rotos de ningún lado y la verdad me han ido perfecto nunca me han fallado, nunca se han roto antes o nunca la suela se ha desgastado más de lo que se tiene que desgastar también me han regalado otro tipo de tenis como son estos, los más riques que son los que cotidianamente regalan en el fútbol donde yo juego, en los equipos que yo juego ¿por qué? porque son baratos y tienen convenios con estas empresas pero tú les puedes pedir dinero para que te traigan unos tenis como estos unos tenis bonitos estos tenis acaban de salir la verdad son muy padres no les hice el unboxing porque recuerdan que mi canal no es tanto de de ahora sí que de cosas de fútbol y para eso no pero igualmente les repito ustedes pueden usar la marca que quieran en este caso yo he usado hasta Nike para vestir para correr y todo eso o también para jugar fútbol como esos Nike 360 que recuerdan que esos tenis eran los que usaba Iniesta en un tiempo la verdad me resultaron muy buenos la verdad esto era cuando jugaba en tercera división me los compré y todavía los tengo muy bien espero que les haya gustado este video recuerden que estos son mis nuevos tenis que usaré el 2014 ya me compraré unos a mediados de del 2015 o así no pero recuerden si ustedes juegan fútbol tengo muchos amigos que dicen quiero entrar quiero jugar o a ti porque te pagan yo porque realmente juego bien a veces peco de presumido peco de como se dirá soberbio arrogante y tengo que cambiar mi mentalidad o sea yo juego bien pero hasta ahí la verdad me pagan por jugar me dan cosas y todo eso pero yo creo que eso no es motivo para presumir porque realmente no llegué a ningún lado más que a tercera división cuartas divisiones fuerzas básicas y todo eso pero hasta ahí espero que les haya gustado este video y recuerden si les gusta el fútbol métanse a una escuela si ven que no son buenos pues sálganse después para que no hagan gastar porque es un poco caro mantenerte en ese tipo de escuelas de fútbol espero que les haya gustado mi video suscríbanse denle like y nos vemos hasta la próxima bye